Música Vamos a hablar de 10 errores que cometemos a la hora de escribir nuestro libro El error número 1 es pensar en los demás Pensar en los demás quiere decir que cuando estamos escribiendo nuestro libro Muchas veces nos llega este pensamiento de que ¿Qué van a pensar los lectores o las personas que me lean cuando lean cierta escena que estoy poniendo en el libro? Por ejemplo, quiero expresar algo a mi manera Pero cuando llego a ese momento pienso que esta escena es demasiado violenta Entonces van a empezar a criticar las personas que lo lean O de pronto hay una escena sexual que dice No, es demasiado explícita Entonces se van a quejar cuando lo lean no les va a gustar Entonces lo que tenemos que hacer para que nuestro libro sea exitoso Es pensar primero en nosotros El segundo error que cometemos a la hora de querer escribir nuestra novela Es pensar en qué tema está pegado en este momento Es decir, están saliendo muchas novelas de crimen Están saliendo muchas novelas policiales Están saliendo muchas novelas de magia De fantasía Muchas novelas de logica Y lo que pensamos es Voy a escribir sobre este tema Porque ese tema en este momento está de moda Pero eso significa que tú no vas a hacer una novela O un libro en base al mensaje que tú quieres transmitirle a los demás Lo único que vas a tratar de vender Es un libro comercial para tratar de vender El tercer error que cometemos a la hora de escribir nuestro libro Es obsesionarnos con la publicación Cuando ya has pasado por este camino de ser escritor Sabes que no es escribir y publicar Puede que la primera novela no se publique Puede que se publique la tercera, la cuarta Puede que no se publique hasta que hayan escrito por lo menos dos o tres novelas Entonces, muchas veces no se publica la primera Pero eso no es motivo para que se rinda a su documento Un caso muy famoso de esto es el caso de Stephen King Cuando él quiso publicar su primera novela, Karen Muchas editoriales, docenas de editoriales para ser realistas Le dijeron que el tema que él estaba tratando No era un tema que se vendiera Era un tema que iba a pegar Entonces, que no querían publicar lo que él escribía Entonces, él tomaba las cartas de rechazo de las editoriales Las pegaba en la pared de su cuarto Hasta que un día Le llegó la editorial Que sí lo quiso publicar Publicó su primera novela, Carrie Y hoy en día es uno de los escritores más famosos de novelas de terror El cuarto error que cometemos a la hora de querer escribir nuestro libro Es no saliendo de nuestra zona de confort Muchas veces escribimos sobre los temas que dominamos a la perfección Y no nos damos la oportunidad de buscar otros temas Que pueden nutrir muchísimo más la historia que estamos tratando de contar Por ejemplo, cuando yo escribí mi primera novela El amante psicorrígido El personaje principal se encontraba con mujeres En cada lugar a donde iba Que eran profesionales en un área distinta De él En un área distinta de la vida Unas eran psicólogas Otras eran expertas en carreras de motos Otras eran chefs Otras eran enfermeras Y yo no tenía ni idea Sobre enfermería Sobre carreras de motos Sobre psicología Y lo que hice fue ponerme a investigar Para volverme un experto en cada tema que necesitaba unar Para poder escribir la historia Quinto error que cometemos a la hora de querer escribir nuestro libro O nuestra novela Ser demasiado estrictos con la forma de escribir O la historia que queremos contar Muchos de nosotros tenemos la historia dentro de nuestra cabeza Y esa historia queremos que sea exactamente como la habíamos pensado Queremos que los personajes hagan exactamente lo que nosotros queremos que hagan Y muchas veces mientras tú estás escribiendo la historia Te das cuenta que quedaría mejor de otra manera O que sería mejor que los personajes hicieran X o Y cosa diferente A lo que tú ya habías planeado O quieres que aparezca un personaje nuevo O quieres que te muera un personaje que iba a durar hasta el final O quieres que la historia cambie drásticamente Y eso puede pasar mientras estás escribiendo Y eso es precisamente lo que le da la magia a la historia Y lo que hace que tenga ese toque único Básicamente la historia a veces se escribe sola El sexto error que cometemos a la hora de querer escribir nuestra novela en este video Es comenzar por el principio Comenzar por el principio Y eso significa que muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza la escena final del libro Sabemos cómo va a terminar Pero no sabemos que hay una mitad y no sabemos cómo va a iniciar el libro Y esto nos detiene a escribir toda la historia completa Porque si no tenemos el inicio Entonces no podemos comenzar la historia No podemos comenzar el libro Y esto es un error en el que caemos muchos de nosotros ¿Por qué? Porque tú puedes escribir tranquilamente la escena final Y empezar a construir de atrás para adelante Y al final cuando ya tengas la escena final y la escena del medio Puedes decir Ve, esto le queda muy bien al inicio Y con esto puedes completar la historia Séptimo error que cometemos a la hora de querer escribir nuestro libro o nuestra novela La originalidad al 100% Muchos de nosotros nos detenemos de escribir Por el hecho de que ya hay un escrito sobre el mismo tema Entonces pensamos que para qué un libro más sobre el mismo tema Lo que hay que recordar en este punto Para no caer en este error Es que el tema puede que no sea el más original Pero tu forma de contarlo Si lo es La historia que tú vas a contar La historia que tú tienes en tu cabeza Tiene una esencia única Y la manera en que tú la cuentas Es original al 100% Porque lo escribiste tú Y tiene tu esencia Y los sentimientos que tú quieres transmitir a los demás Por medio de esa historia Octavo error que cometemos a la hora de querer escribir Nuestro libro o nuestra novela Obsesionarnos con el tema del dinero Si bien en el 2020 es mucho más fácil Ganar dinero de cuenta de la escritura Como lo son las plataformas virtuales Como Amazon O otras plataformas Que te ayudan con todo el tema de la marketación Y la venta Que son más baratas que una editorial Están múltiples editoriales Y muchas otras formas de ganar dinero con los libros Como ser columnista por ejemplo Este no debe ser el sentido principal De la escritura Porque si tú piensas en el dinero que vas a ganar Antes de empezar a escribir Entonces vas a empezar a censurar Muchas partes de tu historia Por no ser comerciales Es decir Hay alguna parte que tiene un chiste Que tú sabes que va a hacer ofender a alguna persona Y entonces lo quitas Porque eso no va a ser comercial O tienes alguna parte que trata un tema Por ejemplo las drogas O tu personaje fuma marihuana O es un infiel Y tú sabes que eso puede ofender a algunas personas Entonces lo quitas Porque no es comercial Entonces lo único que estás haciendo Es censurar la historia Que realmente quieres contar Por el tema de obsesionarte con vender Lo bueno error que cometemos No leer Tener talento para escribir No te garantiza que vayas a ser un buen escritor La disciplina de estar leyendo Si te lo garantiza Leer es muy importante Porque a través de la lectura de otros autores Tú vas a poder aprender conceptos nuevos Palabras nuevas Vas a aprender de gramática Vas a aprender de ortografía Vas a aprender de la redacción Que tienen otros autores Y la forma en que ellos cuentan la historia Te puede a ti ayudar A tener ideas para una historia propia Décimo y último error que cometemos Buscar la perfección Con esto no quiero decir Que la novela no deba ser perfecta En cuanto a gramática, ortografía y redacción En esos tres puntos Si debe ser perfecta Y no serlo Es un error que no se puede perdonar En un escritor Sin embargo Muchos escritores Después de que la novela O el libro ya está publicado Queremos cambiarle cosas Queremos cambiarle párrafos Quitarle párrafos Ponerle párrafos Y esto lo que puede hacer es dañar la historia O sea que ya está publicada Ya no se puede editar Nos seguimos martirizando Estos fueron diez de los errores más comunes Que nos suceden a la hora de querer publicar nuestro libro O nuestra novela Si conoces algún otro error No dudes en compartirlo con nosotros Somos una comunidad de escritores Y entre todos nos podemos ayudar A mejorar Música Música Gracias por ver el video.